La alegría es máxima no solamente con el esfuerzo, sino con la reciclación. Claro que sí, buenas noches. Un paso importantísimo que digo hoy, así que contenta justo por eso. Bueno, fue un partido difícil, con todo el mundo espacio, finalmente te llega la oportunidad del último minuto. ¿Cómo recuerdas todo el partido y también ese minuto del gol? Sí, fue un partido difícil. Creo que Santa fe es un gran equipo, nos faltó demasiado. Creo que fue un partido de mucho desgaste para todo el equipo. Y recuerdo que ellas mismas perdieron el balón ahí en el medio saliendo y la Dani me mete un pase tremendo. Lo único que di para hacer era ir para adelante porque yo creo que era la única oportunidad que iba a tener. Así que no, feliz de que haya salido el gol y de esta manera que hoy nos da el pase a la siguiente pasión. Una especie de revancha, pero para sí tener momentos justos para dar la elegida a tu equipo y a la hinchada. Sí, como voy a decir, todo. Estaba haciendo un campeonato difícil para mí porque no se daban los goles. Estaba haciendo otro gol quizás de más marcajes, pero bueno, se dio y se dio en un día importantísimo. Como te digo, este gol nos dio el pase a la siguiente fase, así que muy contento. Muy contenta para eso. Se ven sofrir a la red de estos votos tan motivos para China para hacer la 11 de la noche. Mucha gente conectada, se sienten que ha dicho, ¿qué se le puede decir a ellos? Que nos sigan apoyando. Es todo lo que les digo, que nos sigan apoyando. Como siempre lo han hecho, nosotras vamos a seguir dando al 100 y al 200 para que podamos seguir avanzando. ¿Se sufrió más de la cuenta? ¿Tal vez se logró tus sensaciones durante el partido? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste un par de atajadas también fundamentales hoy para la U? Sufrí igual que ustedes. Estoy igual que todo hincha de la U, la verdad. Fue un partido muy complejo. Nos vimos con el 1-0 en contra en principio. No era un gol, fue muy mala suerte, en verdad no podía terminar así. Y yo, la verdad, la tapada que tuve en el segundo tiempo, dije, ojalá que con esta baste para cerrar el arco y que nos salga. Es lo único que pedía que nos salga. Y nada, pues lo sacamos adelante como equipo, todas unidas y estoy muy contenta de ser parte de este grupo. En el partido pasado dijiste que te sentías responsable del gol. Hoy quizás te eran las responsables de que la U pudiera dar vuelta al partido y sacar adelante la tarea. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, como dije, una vez que uno prende a palos, la verdad. Me pasó que ahora estaba muy concentrada, preocupada por mí, por mi trabajo, de cuidar el arco lo más posible. De hecho, el autogol, lo rozo, pero no alcanzo a hacer más. Pero, bueno, lo sacamos, que es lo importante. ¿Cómo es este último 10 minutos donde, bueno, ahorita estaba ganando, no estaba caliendo, el gol no salía? ¿Cómo es este último 10 minutos hasta que Rebeca anota la nota? No, sufriendo, la verdad. Me pasé todas las películas del mundo, tenía el tablero enfrente, veía cómo pasaba el tiempo. Tengo el colon más irritable que no sé qué. Pero lo pasé, pésimo, no tengo palabras para escribir esos últimos 10 minutos. Y de ahí hacemos el gol, minuto 89, y agregan 7. Y me decían que hiciera tiempo que me tirara. Y yo, no, que corra, señores, que corra el tiempo, por favor. Así que nada, lo sufrí como buena hincha de la U y dedicarle este triunfo a todos ellos también. Y no, muy contenta por el grupo. ¿Tiene el triunfo nacional? ¿Cómo se prepara una persona aquí? Ah, pues con todo el optimismo y fe. Y vamos a analizarlo bien y vamos a trabajar bien el plan de partido. ¿La sensación de esta clasificación es tan sufrida? Sí, la verdad, contenta. Sabíamos que había sido un partido difícil. Santa Fe, al igual que nosotros, se jugaba la clasificación. Fue duro. Hasta el minuto 87 estábamos fuera. Y sabíamos que teníamos que luchar hasta el final. Siempre confiamos que el trabajo tenía que tener su fruto. Y no dejamos de intentarlo hasta que saliera. ¿Qué sentiste cuando te avisan que hay gol de Olimpia? Perdón, sí, Olimpia. Yo me enteré en el minuto 80. Y nada, la verdad, eso nos dio un empuje anímico importante que quizás necesitábamos. Ahí, obviamente, dijimos, vamos, arriesguemos. Arriesguemos ya, aunque las piernas no denes con el corazón y por suerte resultó y salió el gol. Dani, ¿cómo viviste los últimos minutos? No llegaba el gol, llega tarde ya, casi llegando a los descuentos. ¿Cómo fue esos últimos 10 minutos del partido? La verdad, fueron súper difíciles, pero siendo sincera, estábamos confiados de que si seguíamos trabajando no nos iba a salir. Nunca bajamos la cabeza, nunca dejamos de creer y creo que eso fue muy importante. ¿Cuándo tienes lo que, en tu historia como jugadora de la U, es lo más emocionante hasta el momento en lo que te ha tomado bien? Sí, o sea, no sé si es lo más emocionante, pero sí una de las cosas más emocionantes, sobre todo cómo se vivió el partido. Hacer un gol en el minuto 90, 89, no sé qué minuto fue. Es muy especial y nos da una alegría muy importante y una motivación para el próximo partido. ¿Dania, quién se le dedica a este paso, a la siguiente paso? Obviamente a mi señora, que me está bancando desde allá, ya no tiene uñas, ya no tiene nada, todos los nervios que se llevan ellos, nuestra familia. Nosotros en la cancha lo vivimos de una manera distinta, pero ellos fuchan que sufren, así que para ello va. Daniela, mira, si estamos en vivo en la Magia Tour, para hacer las 11 de la noche en Chile, mucha gente conectada, ¿qué se le puede decir a Alicia? No, nada más que agradecer de que nosotros sentimos su cariño, agradecer que nos sigan, que vibren con nosotras, porque nosotros vibramos con ellos. Obviamente nos da una motivación especial saber que están pendientes de nosotras y también sentir aquí los cánticos de nuestros hinchas que nos vienen a ver. Un partido sufrido, un gol en el último minuto. Una U que no se vio muy bien como en otros partidos, ¿cuál es la nada difícil que se hace? Bueno, efectivamente lo que dices tú, Maxi, somos siempre autoríticos, yo lo he dicho anteriormente, cuando no podemos encontrar con nuestro fútbol, hay cosas por corregir, pero sí hay cosas positivas también. Cuando nos somete Santa Fe, creo que lo hicimos fuerte en nuestra fase defensiva, creo que subimos, contrarrestar los ataques, sobre todo por banda, y sabíamos, y el plan de partido también era dentro de todo ese. Entonces, si nos sometía Santa Fe, teníamos que salir en transiciones rápidas, el primer tiempo por ahí tuvimos alguna, se nos volvió a perder la pelota nuevamente el segundo tiempo, pero cuando nos informan que estábamos quedando fuera, tuvimos que cambiar el sistema en busca de ese gol, creo que lo logramos interpretar bien, las jugadoras entrenaron bien, y bueno, a través de esa transición y de ese espacio que dejaron, Rodríguez se pudo encontrar con el gol, a través de una excelente transición que lo habíamos trabajado, de verdad que es muy contento, sí también con la mesura de que hay cosas por mejorar si queremos pasar de fase en cuarto final. ¿Qué te puedo decir, papá? Yo le doy un cariño especial a Nati, como también a la Gabi, a Emily, que es nuestra tercera fiera, estoy contenta por ella, ha tenido una copa que ha ido de menos a más, y bueno, está a la vista de todo el gran partido que realizó hoy día, o sea, fue determinante, le hemos dado una tarea importante de lo que ella puede entregar, que es su jerarquía, su experiencia, y creo que eso se ha visto sobre todo en nuestra fase defensiva, que cuando los equipos no han sometido, creo que hemos costorrestado eso. ¿Cómo fue el seguimiento del partido que se estaba jugando en paralelo? Se fueron al entretiempo con un empate 1-1, de repente vuelven y llevan ganando 3-1, ¿cómo fue ir siguiendo ese partido también, respecto a tus intenciones? Sí, obviamente teníamos gente encargada de eso, que nos comunicó de buena manera, el cómo teníamos que interpretar lo que estaba pasando, porque quedaban 10 minutos, 15 minutos y nos estábamos quedando fuera, así que fuimos súper reactivos a la información que nos llevó, para buscar el gol y que nos encontramos con ese gol que nos da la clasificación. Rafael, no le preocupó un poco el tema de la llegada al arco, no se contaron muchas, tuvo solamente la de Rebeca, también en el medio campo les faltó conectar, ¿qué le pasa ahí a la clasificación? A ver, sí, como lo dije anteriormente, somos súper autocríticos, las jugadas también, las jugadas siempre son las primeras en ser autocríticas, no pudimos encontrar el juego en nuestro medio campo como sí lo hicimos en el partido anterior, se nos perdió un poco la pelota ahí, pero bueno, y con la llegada yo creo que Santa Fe llegó muchas veces, nos convirtió solamente una vez, con un autogol creo, no lo puedo ver tranquilamente, pero hay que ser contundente, nosotros tuvimos yo creo una llegada y Rebeca convirtió en la clasificación, así que estoy contento por eso, siempre lo he dicho, y se los vuelvo a decir, somos súper autocríticos, en qué cosas tengo que mejorar, ajustar para poder lograr nuestro objetivo. Se viene el Atlético Nacional, el partido del cuarto, ¿qué se viene ahora para ustedes? Se les hace, me imagino, y después se va a preparar el cuarto. A ver, yo creo que la celebración es poco, yo creo que es digerir un poco esto, ya llegamos al hotel a enfocarnos en recuperar a la jugadora, y nosotros con el cuerpo técnico, enfocarnos en el análisis, primero en el postpartido, qué cosas tenemos que mejorar, y luego en el análisis del próximo rival que es Atlético Nacional, pude observar los 20-25 minutos, sabemos el gran rival que es, como todos los equipos colombianos, que somos de muy buen pie, con jugadoras determinantes por banda, así que, tiene una jugadora como Daniela Montoya, que es una jugadora de clase mundial, y bueno, es un gran rival que ya vamos a llegar a sentarnos en el hotel primero, queremos bajar, disfrutar un poco este partido, y ya vamos con todo el análisis de lo que es Atlético Nacional. Espectacular, el otro día me preguntaban, y aludían a su nivel, que no se encontraba con el gol, yo creo que le respondí que creía en ella, creo a muerte en ella, creo en ella como a todos mis jugadoras, y nada, me pongo contenta, me pongo muy contento por ella, por haberse encontrado con el gol, y nada, como ellas creen en mí, yo creo en ella, y nada, de verdad que estoy muy contento por la clasificación, especialmente por ella que hizo el gol. ¿Personalmente Nico ha acostumbrado a sufrir? ¿Se sufrió en el chino? ¿Se sufrió en el lago en el colo? ¿Se sufrió para pasar en el siguiente parte? Me gustaría no sufrir tanto Grace, la verdad, pero, o la frase de mi querido grupo, si no se sufren no el lago, pero bueno, si el destino que hizo eso, está, lo tenemos que asumir, lo que sí destaco que nunca dejamos de creer, y yo creo que eso es fruto del trabajo de las jugadoras.